El domingo de Ramos este domingo que es la de la burrita, puede ser que la de la burrita de este año y sale una burrita Y luego tenéis una de las niñas, ¿verdad? ¿Hay una profesión de las niñas? ¿Cómo se llama la profesión de las niñas? A ver si yo, que soy un extranjero, que vengo de Villena, voy a saber más de la semana de Santa Yerga que vosotros A ver, que tenemos nueve años Y yo tengo diez Llegamos diez Ochenta ¿Cómo? Lo que sí sé es que mi tío lleva la cruz Ah, tu tío lleva la cruz Eso es pequeño de que sale Pero José Luis, tú me pareces know Yo no parezco a él, ¿eh?